Tu ya tienes mi corazón y también mi alma Más todo lo que tengo yo te lo quiero entregar Y lo que más quiero es que lleves mi apellido Por toda la vida Te voy a querer por siempre mi amor Tú siempre estarás en mi corazón No hay nada que yo no haría por ti Y no hay nadie más No, que tú para mí Contigo yo estaré A Dios le pediré Que Él bendiga nuestros sentimientos No dudes jamás Qué grande es mi amor Que vamos a ser felices los dos Y tal vez más allá Seremos tres o más Nuestros hijos tendrán tu sonrisa Tendrán nuestro amor Tendrán nuestro amor Siempre voy a darte mi cariño Verdadero Y mi amor sincero Te voy a querer por siempre mi amor Tú siempre estarás Tú siempre estarás En mi corazón En mi corazón Esta es mi canción Esta es mi canción De amor para ti En mi corazón En ti encontré Lo más hermoso Y con tu amor Yo lo tengo todo Y fin Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Y con tu amor Te voy a querer Gracias.